El pueblo lo pide sí, el pueblo lo quiere sí, un cambio pa' Puerto Rico, hermanos puertorriqueños unidos por Puerto Rico, hermanos puertorriqueños unidos por Puerto Rico. Restauración ambiental, sistema unicameral y un programa inteligente, es lo que quiere Rogelio, un gobierno diligente, es la propuesta de Rogelio, por eso eso es diferente. El pueblo lo pide sí, el pueblo lo quiere sí, un cambio pa' Puerto Rico, hermanos puertorriqueños unidos por Puerto Rico, hermanos puertorriqueños unidos por Puerto Rico.